En este video voy a hablar sobre el precio de Bitcoin y sobre una cosa que la última vez cuando pasó hizo bajar a Bitcoin 50% y acaba de pasar otra vez. Entonces quédate en este video hasta el final porque eso seguro no te quieres perder. Además voy a hablar sobre Uniswap. Bienvenido a Buenos Días Cripto, me llamo Ronnie Rodrik, soy de Alemania y todos los días yo publico videos sobre criptomonedas cada lunes. Mañana hago un sorteo y te puedes ganar 50 dólares si te me dejas tu billetera de Bitcoin en los comentarios. Si no estás suscrito, definitivamente hazlo ahorita, ve para abajo, suscríbete, dame un like una vez y ya una vez estás por allá. Y si estás suscrito también dame un like, rompe este botón de los likes porque esa es la razón porque todos los días hago eso. Y activa la campana porque solo con la campana tú recibes las notificaciones cuando yo publico uno o dos videos por día. Te digo, hoy realmente tenemos contenido que no te quieres perder, no te quédate hasta el final, vale la pena. Si quieres entrar, entra a mi grupo, en mi canal en Telegram, lo ves en la descripción, ves un enlace, dale click, entra en el grupo de Telegram. Es totalmente gratis, no pagas absolutamente nada. Hay mucha, mucha gente en el canal, hay más de 5.000 personas, en el grupo más de 4.000 personas. ¿Qué hacemos allá? Hablamos todo el día sobre Kripto. Si tú quieres información, allá puedes preguntar mucha gente. Si tú sabes mucho de Kripto, puedes ayudar a otras personas y de eso se trata precisamente. Vamos a entrar, te voy a hablar hoy de algo que realmente a mí me causa mucha, mucha curiosidad y es un misterio muy, muy, muy grande. Hasta el día de hoy, aquí tú ves en Bitcoin.com, dice 8 millones en Bitcoin, en Bitcoin durmientes del 2010, y es, se han movido un día antes del Jueves Negro. ¿Qué es el Jueves Negro? Es el jueves cuando por el coronavirus se hizo caer el Bitcoin, 50% bajó de 7.000 y feria a 3.000 y feria. Entonces, es algo que está muy raro. ¿Por qué? Porque imagínate que se mueven esos Bitcoins y el coronavirus y toda esa conexión que ahorita tú vas a ver, te va a sorprender mucho y casi, casi da miedo. Pero bueno, vamos a entrar, te lo voy a traducir un poco. Aquí dice, más de medio millón de dólares en Bitcoin, ¿sí? Que estaba desde 2010 minado, producido, ¿sí? Fueron mandando a Bitfinex. Bitfinex, tú sabes, como yo, siempre mi opinión, uno de los manipuladores más grandes de Bitcoin, uno de las ballenas más grandes de Bitcoin. Y el primer de octubre pasó eso, ¿sí? Y estas monedas, estas monedas, ¿sí? Realmente fueron de los primeros bloques, los primeros bloques que fueron minados en Bitcoin. Y si tú no sabes toda la historia de Bitcoin, alguien que se hizo llamada Satoshi Nakamoto, lo hizo de manera anónima y en 2010 había muy poca gente que estaba minando, uno de ellos, Satoshi Nakamoto. Entonces, cada vez, cuando se mueven monedas que fueron minadas en 2009, obviamente, tiene que haber sido Satoshi Nakamoto con una gran probabilidad. Y en 2010, con una alta probabilidad, puede haber sido Satoshi Nakamoto. Entonces, la gente se pone un poco, un poco, un poco, sí, nerviosos. Ahora, hay una página que se llama BTC Parser, ¿ok? Y ellos están viendo también movimientos de criptomonedas, de Bitcoins, y ellos están detectando que se fueron gastados, ¿sí? 50 Bitcoins que estaban durmiendo. Y aquí están diciendo que un día, un día antes, ¿sí? Cuando pasó esa caída aquí, que cuando pasó eso de BitMEX, cuando pasó eso de Donald Trump, que supuestamente, digo, supuestamente se enfermó, fueron movidos. Ok, aquí está hablando también del bloque, del número del bloque, ¿sí? La dirección, todo está conocido aquí en el mundo del blockchain. Si tú te preguntas, oye, ¿pero cómo pueden saber eso? Porque todo es público, todo es visible públicamente. Y mucha gente dice, oye, que el Bitcoin lo usan para hacer cosas ilegales y lavar dinero. No olvídate de eso, porque todo es transparente. Y aquí dicen eso, noticiasbitcoin.com, que está apalancado por btcparser.com, está mirando un bloque que en 2010 fue agregado, fue gastado en octobre 1, ¿sí? Y mientras están combinando también los datos, ¿sí? Que se agregan un total de 33 bloques, una recompensa de 2010. Acuérdate que en los bloques, quien agrega el bloque recibe la recompensa que se llama como la minería, ¿no? Los mineros lo describen por resolver como primero un problema matemático. Cuando tú fuiste primero, tú tienes el derecho de agregar el bloque. Entonces, aquí están siguiendo y hablan que agregaron la mayoría de las recompensas, ¿sí? Que fueron gastados en 2020. Y los primeros, y eso no entiendo bien aquí, que dicen, los primeros que fueron minting, se llama en este caso también no mining, sino minting, minted en 2017, 2016 y 2015, ¿ok? Entonces, aquí los bloques que vienen de 2011, 2012, 2003, 2014, normalmente no están siendo movidos, ¿sí? Desde medio de febrero 2022, ¿sí? Hasta hoy. 33 bloques con 55 BTC, que era un reward en Coinbase, es decir, que de la base de las monedas, donde se crean las monedas directamente recibidos, no una transferencia de otra billetera, fueron movidos, fueron movidos, ¿sí? Después de una década, después de 10 años, imagínate, ¿sí? Otra recompensa de bloques de 2009, ¿sí? También fue este año movido, ¿sí? Eso es un total de 1.650 Bitcoins, ¿sí? Son 34 recompensas de bloques. Acuérdate que las recompensas para los bloques siempre bajan y bajan y bajan y bajan. En ese momento eran, a lo mejor, todavía los 50 bloques, ¿sí? Cuando empezó, por cada bloque recibiste 50 Bitcoins. Cada 4 años, más o menos, se disminuye por la mitad. Cada 210.000 bloques, que tarda más o menos 4 años, porque tarda cada 10 minutos se agrega un bloque. Entonces dicen que todo eso, estos 34 bloques, esos 1.150 Bitcoins, Bitcoins, tienen un valor de 17 millones, 17 millones, y aquí están exactamente mostrando la, pues, el ingreso, ¿no? Del, en el, no, no del ingreso, el registro, el registro en el explorador de bloques, ¿sí? Aquí dice, half, medio millón de dólares, ¿sí? De Satoshi, de la Satoshi era, bueno, de la era de Satoshi, cuando él estaba minando. Todavía de los Bitcoins durmientes fueron enviados a una crypto exchange en octubre, el 1 de octubre de 2020. Ok, el último bloque de los que vienen en 2010 fue transferido el 1 de octubre de 2020 y fue supuestamente enviado a un Bitfinex, a una billetera de Bitfinex, una hot wallet, no cold wallet. Ok, esta recompensa, este bloque de monedas fue producido en el 24 de mayo de 2010, puedes ver exactamente la fecha, ¿ok? Cuando el Bitcoin realmente era, no tenía ningún valor, ¿sí? Y aquí dice, eso fue exactamente una semana después, una semana después, fíjate bien, después de que Laszlo Añez ha pagado 10.000 Bitcoins por dos pizzas. ¿Te acuerdas de esta historia? El Pizza Day que ahorita conocemos, Bitcoin Pizza Day. Ok, el último grupo de los Bitcoins fue movido, ¿sí? De los Bitcoins de 2010, producido en 2010. Fue movido en septiembre 22 y septiembre 2 de este año, ¿no? Esos 100 Bitcoins viejos, más de un millón de valor, ¿sí? Fueron minados el 16 de septiembre y 6 de octubre de 2010. Se puede exactamente decir cuál fecha. Entonces, cuando una persona dice, ¡Ay, Bitcoin! Lo usan para transferencias ilegales. Siempre me río por qué es tan estúpido tienes que usar Bitcoin. Para eso sí se puede ver cada, cada, cada movimiento. Si la gente supiera cuántos crímenes se resolvieron solamente porque las personas usaron Bitcoin, nadie diría este tipo de estupideces. Bueno, aquí, de estos 33 recompensas por agregar a los bloques de 2010, este año, ¿sí? De este mediano de febrero, ¿sí? Se ha movido, sí, 33, en fin. Y este bloc movió, sí, hizo mucha, mucha, mucha noticia, dio mucha noticia porque estas recompensas se obtuvieron. Esta minería se realizó solamente una semana, no, perdón, un mes después de que realmente Bitcoin fue lanzado. Y aquí están todas las transacciones mostrando y están hablando aquí, como sea, esta, una, una historia que no dio mucha de qué hablar, no mucha noticia, que no causó mucha noticia, era que cuando alguien movió 20 bloques rewards, ¿sí? Las recompensas por 20 bloques a 50 Bitcoins, que son mil, mil Bitcoins, sí, fueron transferidos el primer de marzo, el día antes, el día antes del Black Thursday. ¿Casualidad? ¿Sí? Y entonces, aquí el Bitcoin, y eso es lo que te puse yo en la descripción de mi video, a lo mejor piensas, no, que es para que la gente dan click, no, es verdad, el Bitcoin bajó 49%, de 7,648 hasta 3,870, ¿ok? Aquí, un otro block reward, ¿sí? La recompensa por agregar un bloque, que fue producido el 11 de marzo de este año también, fue transferido el mismo Jueves Negro, ¿sí? Y es incierto o no se sabe exactamente con seguridad si eso fue, todo eso fue hecho por una entidad o si fueron varias, diferentes personas, ¿ok? Entonces, aquí nada más habla que hay un día antes de este Jueves Negro, ¿sí? Fueron también Bitcoin Cash, Bitcoin Cash, 210, 11, yo no sé por qué ponen aquí Bitcoin Cash, pues obviamente porque Bitcoin.com, el dueño de eso es Roger Ver, y ahorita como quiere llevar la conexión de Bitcoin Cash y Bitcoin, bueno, pero a mi punto de vista no tiene nada que ver, no entiendo por qué siquiera existe Bitcoin Cash, pero bueno, aquí hay, dice que hay muchos, muchos Bitcoins todavía de la era, en que realmente Satoshi estaba 100% seguro, viviendo comprobadamente, por esa que vive todavía, muchos dicen que muere, se murió, otros dicen que todavía vive, y muchos que no se han movido, 1.8 millones, 1.8 millones de Bitcoins se han movido, en 2010 había 67.920 bloques de Bitcoin que fueron agregados, sí, o problemas matemáticos que fueron resueltos, en fin, sí, eso es más o menos todo, todo, todo lo que dice, aquí dice, it's quite interesting, sí, es muy interesante que un minero está esperando una década, sí, con Bitcoin en valor de 527.000 en octubre 1, 2020, sí, porque se tardó tanto en mover los Bitcoins y venderlos el 1 de octubre, sí, pero, sea como sea, es una intriga, sí, 20 o 2010 basado Bitcoin, Bitcoin Cash, en Bitcoins, Satoshi Vision, Blocks Spent Before Black Thursday, a mí no me causa ninguna intriga el Bitcoin Cash y Bitcoin Satoshi Vision, pero, ¿quién realmente es dueño de estas billeteras, de esos Bitcoins, quién los mueve, y por qué hay tanto misterio sobre eso? A mí me interesa, ¿ok? Tú ponme un comentario, dime si tú sabías de esas billeteras que tienen los Bitcoins de Satoshi Nakamoto, ¿sabías toda esta historia de que hace unos meses fueron movidos de una billetera que supuestamente es de Satoshi Nakamoto, de creador de Bitcoin, que ya creen muerto, ha causado tanta, tanta, tanta caída en el mercado? Es muy interesante, yo te voy a mantener informado, por lo pronto, pues sabemos que alguien tiene acceso a unos Bitcoins que fueron producidos en los primeros meses después de la aparición de Bitcoin. Y aquí, otra noticia, otra vez, Forbes, Forbes, Mainstream Media, está hablando de Bitcoin, más y más y más y más. Mass Adoption, Adoptación en masa de Bitcoin, de criptomonedas, ves más y más y más. Cuando otros dicen que no, que ya se acaba, que los precios, que mira, que no suben, no te dejas engañar. Mira, aquí está alguien diciendo que Bitcoin puede tener una capitalización, un valor total de un trillón de dólares, un trillón en menos de 10 años. Obviamente, un trillón, todos los Bitcoins que existen en el mercado, ¿no? ¿Y quién lo dice? No lo dice Ronnie ni tampoco Juan Pérez, dice una persona, uno de los mayores inversionistas en Tesla, ¿sí? Tesla, una empresa que obviamente requiere mucha, mucha visión, porque Tesla hasta el día de hoy no ha ganado ni un centavo, ni un centavo y es una de las acciones que más ha ganado en los, bueno, aumentado de valor. Pero me pregunto, ¿por qué? Tú te preguntas porque yo no, yo sé por qué, ¿por qué aumento tanto el valor si no ha ganado ni un centavo esta empresa? Porque la gente pagan por precios futuros, ¿sí? Por posibles ganancias futuras, igual como las criptomonedas, tú compras ahorita en la criptomoneda que esperas que en un futuro la moneda vale más, sea por la razón que sea, ¿no? pero esta persona dice que él cree firmemente que Bitcoin va a tener una capitalización inclusive dice de 3 trillones en 2025, estamos a 2020, entonces hablamos simplemente de 5 años, algo que a mí me parecía muy interesante y por eso te compartí esta información y te voy a mantener informado. Uniswap, Uniswap, imagínate el volumen de trading de Uniswap por el mes de septiembre era por encima de Coinbase, ¿sí? Y Coinbase es un aparato enorme, es como el Gorilla, ¿no? El criptomercado, el Gorilla que ha trabajado desde 2012, han empezado a crear esta empresa y invertido y licencias y no sé cuántos empleados y quieren ir a la bolsa de valores para que sus acciones serían negociables públicamente y viene Uniswap y ¡pum! The exchange descentralizados. Tú ves, la gente más y más y más le gusta la descentralización aunque ayer si viste mi video yo te dije que el último hack en KuCoin nos enseñó que no estamos tan descentralizados como pensamos pero te digo, este dato también muy importante te mantengo informado. Aquí, hay unos traders que dicen por qué Bitcoin podría ser muy, muy, muy aburrido en el resto que nos lleva del año 2020 y por qué hasta 2021 posiblemente no pasa mucho. ¿No? Dice que bueno, lo peor ya ha pasado había monedas DeFi inclusive que han bajado 30, 60 por ciento, Bitcoin está entre 9,981 11,179 eso es el range más o menos donde se mueve y aquí estamos en la dominancia de Bitcoin tú sabes que cuando la dominancia de Bitcoin baja quiere decir que la gente saca dinero del Bitcoin y lo meten en altcoins cuando la dominancia sube la gente saca dinero del altcoin meten en Bitcoin el Bitcoin sube los altcoins bajan ¿por qué? porque no hay capital ¿sí? entonces eso también un dato y están hablando aquí de un trader bastante conocido Michelle Van de Poppe Michelle Van de Poppe y también dicen que otro trader anónimo Loma Loma no he escuchado coinciden con esta predicción entonces esta noticia también te quería dar dicen que este año no va a pasar mucho pues quién sabe yo creo que sí podemos ver algunos movimientos muy interesantes y como ya te dije los Bollinger Bands las bandas de Bollinger están muy 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 pegados hay una volatilidad muy pequeña y yo creo que vamos a esperar un movimiento bastante fuerte yo creo que mañana como también hay un Future Gap que se va a cerrar mañana lunes o martes mi punto de vista un punto de vista tú sabes no me hagas caso no es financiero soy un alemán loco que habla sobre Kipton en internet no me hagas caso pero yo creo que lunes martes vamos a ver un aumento de precio de hecho tengo una posición abierta hasta 10900 una posición muy pequeña pero si tú eres parte de mi canal en Telegram entonces tú ya la viste mi punto de entrada mi punto de salida si no has enterado mi canal entra es totalmente gratis y vas a obtener mucho más información por último quiero enseñarte aquí el pool de Uniswap donde yo he agregado liquidez agregué acuérdate 3.5 bit Ethereum 3.5 Ethereum y 400 Uniswap actualmente tengo aquí en este pool 390 Uniswap y tengo 4.1 Ethereum me he ganado 156 dólares en lo que lleva esa posición pero ya creo que mañana la voy a retirar mañana voy a hacer un video de enseñar cómo lo voy a retirar porque realmente las ganancias no me convencen creo que puedo usar este capital mucho mejor eso fue todo por hoy si te gustó este episodio ponlo un poco abajo un comentario ¿sabías lo de Satoshi Nakamoto? ¿sabías que existen todavía bitcoins que fueron minados en los primeros días cuando realmente solamente Satoshi Nakamoto y a lo mejor algunas personas que estaban parte del proyecto ¿por qué? porque pensamos o la gente dicen que es Satoshi Nakamoto una persona pero puede haber sido un proyecto de varias personas entonces ¿cuál es tu opinión? ¿sabías eso? ¿no sabías eso? ¿qué tú opinas? ¿puede afectar eso ahorita el nuevo movimiento de los 50 bitcoins que fueron minados en 2010 ¿afecta el precio o no? tú dime qué opinas y mañana no te olvidas déjame tu billetera porque mañana hay un sorteo de 50 dólares de bitcoin te veo mañana cuando una vez más te digo buenos días cripto cripto ¿cuál es tú? Gracias.